A esta presentación ha asistido la concejala de promoción cultural, junto a la organizadora y otros participantes del Terral Market, así como Manuel Bellido del ciclo de cine que coincidirá durante esos días también en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. De semana del 9 al 11 de junio, aquí en el Centro Cultural Torremolinos, y bueno, comentar un poco que la entrada es gratuita para todo el público y el objetivo es acercar el diseño a la gente, porque lo vemos siempre un poco como en las altas esferas y no sabemos acercarnos a él, y esta es la manera de casar esos dos mundos que se necesitan mutuamente y que la gente pueda encontrar una gran oferta de diseño acompañada con una oferta de ocio. Un evento que contará con moda, mobiliario, decoración, ilustración, arte, gadgets o nuevas tecnologías. Bueno, lo que hago son piezas de cerámica de diseño, pero de forma artesanal. Y bueno, yo participé en la edición anterior de Terral Market y la verdad que fue una experiencia muy buena. Mi proyecto se llama La Guardilla. Lo que me dedico es a recuperar muebles y darle un toque más actual y también a hacer adornos decorativos para la casa con un estilo más nórdico e industrial. Food trucks, cervezas artesanas o música en directo también serán algunos de los alicientes de este festival, que además coincide con cine, como nos contaba el periodista Manuel Bellido. Compartimos espacio con Terral Market y estamos muy ilusionados de que eso sea así, porque creemos que va a haber ahí una confluencia de públicos de los que se pueden beneficiar ambos acontecimientos. Por un lado, Terral Market, que parece una muy oportuna circunstancia para ver por dónde caminan los diseñadores malagueños. También van a venir de parte de otras provincias. Lo sé porque vengo de Madrid y ha habido gente que conozco de este mundo que me han dicho que van a estar aquí este próximo fin de semana. Y luego aquí nosotros vamos a entregar la segunda tanda del ciclo Cine al Sol para hablar de la relación entre Torremolinos y el cine, que es muy productiva, muy provechosa y que además es muy variada. Una segunda edición que se desarrollará del 9 al 11 de junio en horario de tarde el viernes 9 y sábado 10 de 6 a 12 de la noche y el domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.